¿Sabes? Yo no nací con un cabello saludable y brillante. Antes estaba opaco, hasta tenía orzuela. Pero cambié al nuevo acondicionador Pantene Pro-B, que después del shampoo, le da protección adicional a mi cabello. Su fórmula enriquecida con provitamina B5 penetra e incluso ayuda a prevenir la orzuela. Y mi cabello se ve saludable y brillante. Con el nuevo acondicionador Pantene Pro-B, tu cabello se ve tan saludable que brilla. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo!